qué tal amigos cómo están bienvenidos otro vídeo yo soy fer esto es zona autos amigos nos encontramos en el tianguis del sur en la ciudad de méxico buscándoles joyas escondidas para ustedes y miren nada más el carrito que tenemos aquí a nuestras espaldas aparte de este lado acá tengo un buen amigo están es alan de tester por ahí a lo mejor ya lo vieron en otro vídeo al buen alan pero y si no lo van a ver próximamente en un vídeo no sé si a lo mejor ya salió o todavía no pero próximamente va a salir de tester así es ahora vamos a presentarles esta joyita a todos nuestros amigos los amantes de la marca volkswagen ya saben que este es un santo grial para ellos no sé por qué pero este es el jetta más vendido el más buscado claro hay versiones a versiones pero este auto la verdad me fascinó porque miren tiene algo que no cualquiera este auto alan está a la venta este modelo 95 la versión gl es único dueño factura original único dueño algo ya muy raro de encontrar cierto súper rarísimo de encontrar porque está lo que se ve por lo que veo la pintura es la original correcto si es la original alan tenemos la vestidura todavía original está inmaculado este carro los únicos cambios que se le han hecho es el clutch y la batería mecánicamente estéticamente no se ha reparado no está manoseado no está nada desarmado nunca entonces es una es una joyita escondida de hecho he visto que en este mercado hay muchas joyitas hace poco hace ratito vi por ahí una bronco este ochentera un shadow juvenil hay varias varias joyitas aquí en este mercado deberían darse una una vueltecita pero a mí me encantó este jetta que ya es para un coleccionista más que sí sí correcto amigos es muy cierto este ya es un auto que se puede considerar para coleccionarlo porque oigan un auto con un solo dueño factura originada un poco kilometraje como dijiste salgan inmaculado un auto inmaculado creo que si vale la pena seguirlo guardando ya sabemos que todos los autos de la marca volkswagen son bien cotizados ya saben que a la marca volkswagen pero vamos a seguirles enseñando más de este precioso auto mira la una de las cosas que veo que trae su desempañante trasero yo no sabía que esta versión ya traía su desempañante trasero trae ahí su luz stop yo quiero enseñarles más más a detalle el interior este hay con cuidadito porque aquí tenemos unas motos igual y si quieren gracias igual si quieren ahorita ahí les damos un paso pero vean el detalle por ejemplo el volante alan mira no tiene desgaste ni siquiera por el sol ni siquiera por el sol ya escucharon ahí están viendo el clúster miren una una maravilla este precioso auto estándar como les gusta su tapicería totalmente original no tiene ni una mancha no 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 la verdad estoy maravillado con con este precioso jetta no es algo que ya no se ve así en un jetta todos ya están ya tienen modificaciones ya están anacados ya están este manipulados y luego nuestros amigos los amantes de los volkswagen los baguetos les cambian el volante les cambian el tomo los asientos los personalizan quedan muy bonitos eso eso sí en la verdad este mis respetos para ellos los dejan muy muy bonitos pero pero si éste le quitan original vamos a mostrarles el motor vayan amigos y miren el detalle y de la alfombra que tal se ve como nuevo todavía vamos a lana mostrarles el motor para el otro también que a mí me gustó ahorita si la somas aquí atrás de la llanta y ves todavía la pintura y los recorrentes originales que ya están escuchando la mención de alan y si es muy cierto amigos miren ahí lo alcanzan a apreciar unas llantas semi nuevas sus rines sus clásicos rines originalitos miren sus polveritas no no muy muy bonito este cuenta con placas de aquí de los de méxico y vamos a ver el corazón de este presión del estado de méxico que ya sabrán pues en el estado tenemos menos dificultades para verificar si para los que son de ella ya se la saben y ya nos está echando la mano el buen habla y como dices hablan inmaculado totalmente original nada manipulado platica nos hablan del motorcito de este motor es un 1.8 ya fue una inyección que apareció para la tercera generación del jetta se actualizó a inyección electrónica por las normas que correcto que lo exigían entonces en 1993 tiene 95 cabez de fuerza caja estándar de cinco velocidades como bien dijiste sí y bueno me ven el estado de todo el cableado limpiecito nada arremendado no encontramos cinta no encontramos nada no encontramos pinchos correcto si así es también este comentarles que está este auto salió con dos litros que es el más buscado también lo buscan muchos dos litros que este por la versión que es salió con el motor 1.8 pero la verdad que a mí que eso no no le desmerita el el estado del auto lo 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 bonito y miren otro detalle que son las originales si eso eso nos gusta mucho ver muy muy bonito muy recomendable este auto si tú lo traes en la calle llama la atención es un auto que debes de tener cuidado en dejarlo en la calle porque se lo llevan y miren otro detalle ala ya checaste es esta calcomanía a usar a la cadena de señas que te mostraba o te indicaba el rendimiento de combustible oficial si digo en pruebas de laboratorio es una clara 13.4 kilómetros por litro si si era una un excelente rendimiento y ahorita actualmente creo que a lo mejor ahí te andan dando unos 98 kilómetros por litro alas bueno este sí este por el sí pero ya digamos uno más de uso igual amigos déjame en los comentarios si tú tienes un jetta platícanos qué rendimiento te da yo digo que más o menos esto se da unos 8 kilómetros por litro a la mejor quizás hasta 7 no lo sabemos pero unos 10 o se me hace una maravilla 10 vean los detalles atrás están miren impecable realmente todo todo original gela gela todas sus piezas la defensa ni siquiera está golpeada vean ahí están viendo a detalle muy muy bonito auto y recuerden que estos contaban con una cajuela muy amplia muy muy amplia verdad algo que les gustaba mucho de este auto a la familia que los que compraban por por el espacio vamos excelente pues que opinas alan a ver dame tu veredicto los yo opino que no es un carro ya para traerlo de diario es un carro de capricho por el también por el precio no sólo si eres con 115 mil pesos de mil pesos entonces si lo quieres para para o sea si te sirve para el diario pero no es este no creo que sea un modelo este yo que siento que más un modelo para guardarlo y que el tiempo haga su trabajo correcto sí 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 muy cierto pues vamos ya a dar por finalizado de este vídeo antes de que me termine este vídeo alan porque a veces los amigos preguntan no hay por qué no mostrarse es el auto que estaba al lado en este caso es esta preciosa moto vean qué maravilla es una harley davison si quieren ver el vídeo de esta moto yo les voy a dejar el link en la parte de arriba para que vayan a verlo esta moto se las va a mostrar el chumi en su canal para que lo vean más a detalle las motos creo que él grabó esta y esta pero vayan ahí es a ver ese vídeo si te interesa ver más a detalle este auto oigan por último ahí está el número de contacto para quien le interese este auto pedir más información fotografías cualquier otra cosa adicional o sea llámenle y pues ya vieron el precio también 115 mil pesos no sé si se alcanza a notar ahí pero igual aquí te lo muestro ahí estás viendo un poquito las características mira ahí estás viendo el precio 115 mil pesos pues es un auto que no para cualquiera por como dice alan por el precio verdad pues ya vamos a dar por finalizado este vídeo amigos antes de despedirnos si eres visitante nuevo quiero invitarte a que te suscribas también no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que subamos un vídeo nuevo algo más que agregar amigo alan bueno pues muchas gracias aquí a sonautos que nos encontramos aquí en el en el día de perisur así es una vuelta pueden encontrar varias joyitas escondidas como habéis hecho en un principio y bueno nosotros somos testers igual los invitamos a que se den una vuelta en nuestro canal si y van a salir en nuestras redes sociales como testers en facebook y en instagram y bueno de perdón en facebook y en youtube y en instagram como testers punto mx si así es amigos a todas aquellas personas que les gusta ver las reseñas de un auto a detalle aquí con alan lo van a encontrar me gusta cómo explica a detalle todo el auto todo en sí el motor cuando se fabricó de qué año que año las versiones de interesante ya no les platico pero ya él les comentó pues ya no queda más que agregar más que finalizar muchas gracias alba por acompañarme ok y amigo pues es todo de mi parte y nos vemos en un vídeo más hasta luego hasta luego y